Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que estamos leyendo un libro genial que se llama La Felicidad de Nuestros Hijos, del Dr. Wayne Dyer, una guía para ejercer una paternidad responsable y saludable. Para crear hijos, para criar, ¿verdad? Hijos con alas. Sin alas, no, con alas. Pero para eso tenemos que empezar a ser nosotros personas con alas. Ah, ¿qué es? Sin límites. Ah, por eso lo estaba confundiendo, porque es crear hijos sin límites. Ok. Bueno, pues ayer vimos, trata a los niños como si hubieran llegado a este mundo como seres humanos totales y completos, y no como si estuvieran en vías de llegar a ser o tener algo en el futuro. Hoy vamos a ver, dales a los niños la oportunidad de ser personas únicas y especiales. Si prefiere atletismo a la música y tú pensabas que tu hijo sería músico, no lo presiones, déjalo tener sus propios intereses. Si tu niña da muestras de querer ser actriz y tenías tú esperanzas de que fuera la facultad de derecho, no te opongas. Deja que tus hijos sean la persona única que son. En vez de expresarles tus expectativas para que las satisfagan, o de compararlos con otros miembros de la familia, para que se formen una imagen sana de sí mismos, es importante que tú como padre los aceptes como son, con las cosas que les gustan en la vida. Los padres que presionan a sus hijos para que piensen como ellos y persigan los objetivos que ellos les han fijado, les inducen a dudar de sus propias elecciones y sus señales interiores. Tales dudas provocan inseguridad. Lo más sano que puedes hacer por tus hijos es señalarles algunas pautas para elegir, pero dales a entender siempre que tú, personalmente, no te molestarás ni te sorprenderás por lo que ellos elijan. Royo May, el gran experto en el comportamiento humano, hablando de la importancia de tomar propias decisiones en la vida, dijo, lo opuesto al coraje en nuestra sociedad no es la cobardía, sino el conformismo. Tú no deseas que tus hijos sean conformistas para complacerte. Quieres que piensen por sí mismos y que emprendan sus empeños personales con tu bendición. Esto significa suspender cualquier pretensión de que tengan que creer para complacerte. Deben saber mirar en su interior, tener confianza en esa persona a quien consultan dentro de sí y saber que no los juzgarás con severidad ni de ningún otro modo por guiarse según su propia luz interior, reconociéndoles el derecho a ser ellos mismos. Les infundirás muchísima confianza. De otro modo, se sentirán culpables y dudarán por haberte defraudado. Fíjense qué fuerte esto que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque aún hoy en día, pleno siglo XXI, aún muchos padres todavía esperan que sus hijos sean como ellos, que sean una copia del carbón de ellos. Y les es difícil respetar las elecciones, las decisiones de sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a descuadrarnos. Les digo, a descuadrarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces crecimos con eso, crecimos con esas ideas y pensamos que así tiene que ser. No, no, no. Si queremos tener hijos sin límites, tenemos que abrirles el panorama, abrirles las oportunidades, abrirles las expectativas para que ellos puedan elegir lo que ellos gusten, lo que ellos sientan. Ajá. ¿Por qué? Porque yo creo, no es más, no creo, estoy segura de que cada quien ya trae su sentido de vida, su pasión, su gusto. Ajá. Y todos deberíamos de seguirlo. Dicen que no existe el trabajo, existe lo que no te gusta hacer. Ahorita me viene a la mente un recuerdo que leí de Vargas Llosa, que dice, yo quisiera regalarles un poco de felicidad. Dice, búsquense un trabajo alimentario y el tiempo que les queda, hagan lo que les apasiona. Ajá. Y jamás volverán a trabajar. Pues yo les digo, incúlquenle a sus hijos, a sus nietos, a sus alumnos, a sus sobrinos, ajá, que vayan por lo que ellos, por lo que a ellos les apasiona. Ajá. Por lo que ellos tienen ganas de hacer. Ajá. Sí, está bien, aquí dice el doctor Wayne, hay que darles pautas. Ajá, no, 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 no. Hay que guiarlos, pero de manera que puedan elegir, que puedan expresarse, que puedan sentir, ajá, hacia dónde van. ¿Sí? Eso es muy importante, de verdad, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos un Picasso por ahí, ajá, o tenemos aún, dejen, permítanme, perdón por esta pausa, pero es que los perritos se alocan. Ajá. Bueno, entonces les decía que sí, que si se les van a dar pautas, que sean, que sean un poquito más variadas. Ajá. Que este, que sea de acuerdo a los intereses de ellos. Ajá. Que les decía yo, ¿qué tal si tenemos un Picasso, o si tenemos un, este, Pavarotti, o si tenemos alguien especial? No importa, pero déjenlos que, que, que vayan por su pasión. Ajá. Guíenlos, guíenlos, de verdad, y van a ver que van a tener hijos muy felices. Ajá. Cualquier cosa que nosotros elijamos, pintura, arquitectura, este, música, lo que sea, requiere de voluntad, de estudio, de constancia, ajá, requiere de muchísimas cosas. Ajá. No se guíen tanto por el dinero, el dinero va a llegar. Ajá. Guíense por la felicidad de sus hijos. Ajá. Por la felicidad, por la completud. Ajá. ¿Y cómo le tenemos que hacer? Empezar por nosotros. Hay que empezar, nunca es tarde, nunca es tarde, hay que ver qué es lo que nos apasiona, y vamos por ello también. Ajá. Vamos por ello. Porque esa es la mejor manera de enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos. Ajá. Bueno, pues espero que les haya gustado, pero sobre todo que haya sido de, de este, de aporte para ustedes. Ajá. Y si creen que a alguien le pueda servir, pues compártanlo, por favor. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse, y denle a la campanita. Muchísimas gracias. Chao.